La honorable diputada Zulay Rodríguez y otros proponen que se modifique el artículo 26 del proyecto de ley 459 así. Artículo 26. Sanciones al contador público. El contador público que contravenga la presente ley, las normas del Código de Ética Profesional o las disposiciones del Código de Comercio y otras leyes relacionadas con la profesión se hará acreedor a las sanciones correspondientes, las cuales serán impuestas por la Junta Técnica de Contabilidad de la siguiente manera. Amonestación verbal, amonestación escrita, que consiste en una representación escrita que se hace a la persona como reprensión, dejando constancia en su expediente. C. Suspensión temporal de la licencia y cancelación de la licencia. Estas sanciones serán impuestas independientemente de las multas a que haya lugar y sin perjuicio de las sanciones correspondientes de conformidad con la ley penal. Será causal de recusación o impedimento el supuesto de que el miembro de la comisión haya participado en la redacción de la norma que se le aplica al investigado. C. Suspensión temporal de la licencia y cancelación de la licencia y cancelación de la licencia y cancelación de la licencia. C. Suspensión temporal de la licencia y cancelación de la licencia y cancelación de la licencia.